Desde las 6 de la mañana en la terminal de retiro comenzó la venta de pasajes en tren para destinos de larga distancia como son Córdoba, Rosario y Tucumán. Todos los pasajes que se están vendiendo desde hoy, decíamos a las 6 de la mañana, son para diciembre, para enero, para febrero y para marzo. Hay un dato fundamental, una nueva modalidad que empieza a regir hasta el momento, ahora ya cuando comienza esta venta de pasajes. Entre las 72 horas y las 24 horas previo al viaje, todos los pasajeros van a tener que confirmar su reserva a través de un formulario que les envía Trenes Argentinos una vez que compran el pasaje. Si no lo hacen, a las 24 horas la reserva se cae y ese pasaje lo puede comprar cualquier persona que venga aquí. Pero si me acompañan, hablamos un poco con la gente. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás desde muy temprano? Sí, desde ayer, ayer a las 11, digamos, ¿no? Sí, a las 11. ¿A dónde vas a viajar? A Tucumán. ¿Qué te parece el precio del pasaje? ¿Hay mucha diferencia con respecto a los micros? Sí, hay diferencia, sí. Pero a mí me gusta viajar en tren. Es más lindo. Es más lindo, es más tranquilo. Seguimos hablando acá con la gente, acá vemos a las chicas. ¿Qué tal? ¿A dónde van a viajar? ¿A dónde viajan? A Córdoba. ¿A Córdoba? ¿Viniste temprano? Sí, desde anoche, 11 y media. ¿Durmieron todos acá, digamos, para encontrar su lugar? Sí, todos tratando de conseguir el lugar. Y aparte es un paseo lindo, tren diferente. Una experiencia nueva. Así que, bueno, vamos por eso. Gracias, bueno, vamos con más testimonio. Señora, ¿a dónde va usted? Vamos a Tucumán con mis primos, toda la familia, saludar a mis primos, mi marido. Y feliz de poder venirse acá al pasaje, a retiro, a pesar que nos quedamos toda la noche. Y compartir este buen momento. Se la pasaron bien, todos en grupo divertido ya. Espectacular, muy buena onda. Esperate. Evitando las vacaciones. Olvidate, ya queremos ir. Tenemos una familia numerosa. Y aprovechá y disfrutar que podemos darnos el gusto y viajar en familia. ¿Para cuándo van a sacar el pasaje? Yo voy para febrero, pero mis primos van para diciembre, enero y todas las... Y así, porque todos trabajamos. Lo importante... Que sigan con esa buena onda y felices vacaciones. Muchísimas gracias. Aquí la gente, hablábamos, muchos, la mayoría, han dormido en este lugar para poder conseguir un pasaje. Porque como decíamos antes, una vez que se acaban las plazas disponibles, ya la venta se termina. Las vacaciones que palpita la gente en Rosario, Córdoba y Tucumán, desde diciembre por los trenes, digamos, viajando en tren, cambiando la modalidad micro por tren.